Bueno, volvemos con la segunda mesa, el segundo panel de este quinto diálogo de inclusión y el tema concreto son los avances legislativos y desafíos en la implementación de la Convención y de las observaciones generales emitidas por el Comité en relación al empleo de personas con discapacidad. Hola, nos envió un mensaje la Presidenta del Comité de Expertos sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, María Soledad Sinterna. Hola amigos y amigas, sé que ahora se disponen a analizar el tema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad y sobre eso en Chile ya cuentan con las observaciones finales que hizo el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la revisión del Informe del Estado Parte de Chile, donde se entregan diversas recomendaciones de implementación. Quiero recordarles que el artículo 27 de la Convención habla de la inclusión laboral de las personas con discapacidad sin discriminación, promoviendo condiciones de trabajo saludables, el empleo con una justa retribución en un mercado laboral abierto, inclusivo y accesible. Y creo entonces que las pautas que dan las observaciones finales del Comité de Naciones Unidas son un buen punto de partida para el análisis, sobre todo ahora que se está analizando el tema de la legislación de cuotas de inclusión laboral para las personas con discapacidad pero sin dejar de lado que hay otros incentivos para esta inclusión y no descuidando tampoco el sector público que muchas veces es un empleador que tiene que predicar con el ejemplo. Bueno, evidentemente el sector privado también tiene mucho que decir porque la contratación de personas con discapacidad verdaderamente es una ganancia para las empresas, para el sector público y las distintas entidades y entornos en donde ellos desempeñen sus actividades. Éxito en el debate y muchas gracias. Nos acompaña y vamos a ir presentando uno a uno a nuestros panelistas la senadora Adriana Muñoz, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, socióloga, cientista político, senadora por la cuarta circunscripción y como introducción en este esquema que se ha adoptado aquí en la Biblioteca del Congreso que es una continuación de algo que se inició cuando ella era presidenta de la Cámara de Diputados y más no recuerdo que era el mes de la discapacidad y que ahora son diálogos de inclusión y el propio cambio del título que nos convoca da una idea de los cambios que ha tenido desgraciadamente todavía demasiado lento el país al respecto. Y al respecto, como usted ha estado vinculada tantos años al tema, ¿qué avance legislativo destacaría en esta década, ocho años para ser más preciso, desde que el Congreso chileno ratificó la convención? Bueno, Ricardo, celebrar este encuentro, que como bien dices es una continuación en los nuevos tiempos de un mes de la discapacidad que nosotros instalamos hace el año 2002. Y por cierto, siempre estos espacios nutren, generan insumos importantísimos para poder legislar, no a puertas cerradas, sino que escuchando al mundo, a las personas, a las organizaciones que viven la situación de discapacidad. Ahora, desde el año 90 hasta ahora, yo miraba un esfuerzo que hicieron ustedes mismos, hay como 129 proyectos de ley en materia de discapacidad, de inclusión, últimamente incorporando conceptos de los convenios internacionales, de los cuales alrededor de 11 estaban destinados al tema que hoy día más convoca que el tema de la inclusión en el mercado laboral. Y de ellos son, de los 129, 16 son ley de la República, otros han sido archivados, hay otros que están en trámite, fundamentalmente aquellos que apuntan a la inclusión en el mercado de trabajo. Yo creo, Ricardo, que no podría nombrar cuál es la de estas 16 leyes que se han promulgado del 90 hasta ahora, cuál es la más importante. Lo que sí yo quisiera observar es que hay un avance de la sociedad chilena en toma de conciencia en relación a la situación de las personas con discapacidad. Yo observo un cambio cultural importante en la sociedad chilena, pero observo un retardo del Estado, de nosotros mismos como legisladores y de la institucionalidad que se ha ido organizando de alguna manera para atender la situación de las personas con discapacidad. Entonces, yo sí, al observar el tipo de proyectos o de las leyes aprobadas, que son muy importantes, incluyen todas las situaciones de discapacidad mental, de sordera, de situaciones laborales que se han aprobado dos o tres, yo creo que lo que hemos hecho es bueno, pero sin embargo lo hemos hecho como muy fragmentadamente, sin avanzar una visión integral de la discapacidad. Y tenemos 16 leyes que dan cuenta de distintos aspectos, distintas situaciones, pero que no instalan en el corazón de nuestra legislación una visión integral de cómo se vive la discapacidad y cómo nosotros tenemos que construir marcos normativos para abordarlo integralmente y además construir una institucionalidad que realmente asuma estos marcos y estas disposiciones. Y también el avance importante de la sociedad. Yo creo que hay avances importantes, no puedo decirte, mira, esta es la 1 o la 2, es la más importante. Quiero destacar que sí ha habido iniciativa en el Parlamento desde el año 90 que se reinstala el Congreso Nacional. Ha habido mucho esfuerzo de senadores, de diputados en legislar. Por nada, hay 129 proyectos de ley. Pero sí hay una situación que yo diría estamos al debe como Estado, como institucionalidad para acelerar más aún. Porque tenemos todavía avance, pero tenemos todavía desafíos en esta situación. Y yo creo que sería muy, muy importante que avanzáramos, que construyéramos una cultura institucional y legislativa que avance hacia una integralidad de la situación. No tener un parche para el mundo quizás de la discapacidad mental u otro parche para el mundo de la discapacidad física o hacer un parche incorporando, que es muy importante, tecnologías que apoyen, sustenten la vida de las personas con discapacidad. Hemos hecho algunos avances para el acceso universal en materia de las viviendas, de las habitaciones. Pero que veíamos un programa hace poco en la televisión de un recorrido por la ciudad de Santiago nomás. ¿Cómo cuesta con una silla de ruedas caminar por el centro cívico de Santiago? Y uno va a un cajero automático, no hay un acceso universal. En las viviendas mismas no hay programas masivos en vivienda para aquello. Entonces yo creo que hay también la necesidad, ojalá automáticamente, se abriera el mercado laboral para las personas con discapacidad, tanto en el mundo privado como en el mundo público. Estamos haciendo una ley que yo me tengo que retirar pronto porque presido la comisión que estamos debatiendo por fin un proyecto de ley que establece un sistema de cuotas para la inserción de personas con discapacidad en el mundo del trabajo, un 1% que es muy mezquino. Y que lo estamos debatiendo. Pero yo creo que debería haber una instalación y construir una cultura de Estado, desde el Parlamento, desde los tribunales, desde el gobierno, en el sentido de decir, mira, esto es una situación que se vive no solamente cuando se llega al mundo del trabajo, esto empieza en la infancia en algunos casos, cómo se acompaña el niño o la niña que nace con discapacidad, cómo la familia, que es la que se hace al final cargo de esa situación, cómo tiene apoyo en el mundo del trabajo. Hoy día las madres, los padres trabajan, los permisos laborales. Tenemos todo el mundo, que yo recién decía, del acceso universal a los edificios, a las calles. Tenemos, cierto, una serie de situaciones que acompañan a la persona con discapacidad de que nace hasta que se inserte en el mundo del trabajo. Es como una etapa, es un ciclo, es una cadena de situaciones que tienen que estar, por cierto, repitiendo, encadenada, en una visión integral, legislativa e institucional. Muchas gracias. Quisiera presentar ahora al diputado Miguel Ángel Alborado. El diputado Alvarado representa al Distrito 9 y también en su primer periodo es presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación. Tengo entendido que la Cámara de Diputados desde hace muchos años cuenta con personas con distintos tipos de discapacidad trabajando y que si ya estuviera como ley el 1% cumplirían con largueza, con esa meta. Y en la comisión que usted preside, imagino que con frecuencia se discuten estos temas y por lo tanto en ese contexto me gustaría preguntarle cómo evalúa la situación de las personas con discapacidad en Chile en el ámbito laboral. Bueno, saludar a todos, buen día. La verdad es que yo heredé esto del diputado Chay, que está ahí al frente, que fue el presidente de una comisión en mi primer año de trabajo. Yo vengo del mundo de la medicina, un caso especial. Soy el único diputado que partió en el segundo tiempo, por así decirlo. Un cambio ahí, yo entré en el segundo tiempo e inmediatamente me toca presidir la Comisión de Desarrollo Social. Pero ¿sabe qué? Como yo traía la visión ciudadana, me impactó positivamente primero el interés de los parlamentarios, de los diputados que han presentado proyectos, ¿cierto? Y del trabajo que venían realizando. Un trabajo previo a varios años, con mucho ímpeto, con mucho desarrollo. Y por cierto que se coordina con actividades prácticas que se han realizado acá. Que en unos pocos lugares de Chile, donde se da cuenta de una inclusión real de personas que están en situación de discapacidad y que están laburando y laburando de buena forma. Porque eso es lo que nosotros hemos recogido de la información y el trabajo a diario también que uno puede ver de ellos. Por tanto, yo soy médico de trabajo en tema de oncología, entonces soy muy optimista. Y yo veo que el trabajo, como dice la senadora, ha ido cambiando también en la medida que la cultura chilena también se va abriendo. Y va cambiando, es un nuevo modelo. Y como suele pasar, los movimientos sociales, los cambios sociales, se adelantan muchas veces a los cambios políticos, que es lo que ahora hay que encauzar en este sentido. Yo creo que lo que se ha dado acá de la participación, da cuenta que fue como un ejemplo práctico. De que se pueden hacer las cosas, puede existir inclusión laboral. Y sobre todo, una inclusión laboral en el sentido de igualdad de tratos. No en el sentido de pedir una daiva o una inclusión, porque se tiene que cumplir la ley, sino más bien un trabajo efectivo real y que Chile necesita, por cierto. Yo creo que en eso mi mirada es más bien optimista. Muchas gracias. Diputado Fuad Chahín, usted fue presidente de la comisión a la cual hacía alusión el diputado Alvarado y ahí hubo bastante trabajo. ¿Se acuerdan un documento de la Biblioteca del Congreso al que hacía alusión la senadora? Habían 11 mociones parlamentarias que sirvieron de base para esta indicación sustitutiva que nos ha convocado a hablar de ella a todos nosotros en el día de hoy. En todo este periodo de discusión, de escuchar a mucha gente de la sociedad civil, del sector público, del sector privado, ¿cuáles fueron las principales conclusiones que se obtuvieron de su testimonio? Lo primero que también tenemos un poco de frustración porque la verdad es que no hubiese gustado mucho antes tener una decisión del Ejecutivo en orden a avanzar en esta área y un proyecto quizá un poquito más ambicioso. Pero bueno, lo importante es que estamos hoy día discutiendo este tema que yo creo que es un tema nuevo porque muestra una lógica distinta, un cambio de paradigma, pasar del asistencialismo al derecho, ¿no es cierto?, de alguna manera de la visión de la caridad a la inclusión y creo que ya tenemos que transitar como país. Nosotros tenemos que entender que las personas que están en situación de discapacidad tienen efectivamente la posibilidad de desarrollarse en prácticamente todos los ámbitos de la vida, ¿no es cierto?, familiar, escolar y por cierto laboral. Y creo que eso no solo es bueno para ellos, también es bueno para los lugares donde ellos se integran a la vida del trabajo. Y estamos eliminando un conjunto de barreras, hemos tenido varios proyectos, por ejemplo, para modificar el Código Orgánico de Tribunales donde hay barreras bastante odiosas, arbitrarias, que le impiden ser jueces, ¿no es cierto?, también hay normas que le impiden ser miembros del Ministerio Público, hay otras del Registro Civil que también le impiden ser oficiales del Registro Civil a personas con cierto tipo de discapacidad que simplemente nos parece a nosotros inaceptable. Pero además de eliminar esas barreras de entrada, claramente tenemos que generar condiciones para poder promover la inclusión. Y por eso es que yo creo que la cuota puede ser interesante si es que es transitoria, no nos gustaría como en otros países del mundo donde se compra la cuota o se contrata por cumplir, pero que efectivamente hay un menoscabo a la dignidad de la persona. Y para eso yo creo que tenemos que pensar en un sistema completo. Lo decía la senadora Muñoz, o sea, esto parte de la estimulación temprana, ¿no es cierto? Y ahí el rol que cumple Chile crece contigo, crecen las políticas públicas, las familias muy importantes, la educación preescolar. Luego, ¿cómo generamos condiciones por una auténtica inclusión educacional? Porque efectivamente, también el bajo nivel de escolarización es una barrera de entrada para poder efectivamente incluirse en mejores condiciones del mundo del trabajo. Y no basta con la cuota, sino que hay que también ir haciendo un apresto para el trabajo. Ahí hemos logrado, a partir de lo que hicimos en la comisión, que por ejemplo, CENSA, a través del programa Más Capaz, tenga una línea de trabajo de capacitación especial para personas en situación de discapacidad. Ahora, ¿qué hacemos también en el interior de la empresa? O sea, también hay que hacer un apresto ahí, ¿no es cierto? Para poder ir cambiando la mirada para que no se le vea con lástima, sino que efectivamente con un colaborador más, con un colega más, que puede desarrollarse, que hay que ir generando las condiciones para eso. ¿Qué es lo que nos han dicho las empresas que han generado políticas de inclusión? Nos dicen, mira, aquí, primero son los mejores trabajadores, producen lo mismo más, son los primeros que llegan, generan buen ambiente de trabajo, son súper responsables. Entonces, es una ganancia también del capital para la empresa, ¿no es cierto? del capital humano, ¿no es cierto? De las condiciones laborales. Entonces, creo que cuando uno cambia la mirada, cambia la cultura, se da cuenta que esto no tiene que mirarse, mira, por un tema quizás de responsabilidad social, un tema de caridad, vamos a abrir espacios para que también puedan tener trabajo. No, esa no es la mirada, aquí ganan todos. Son personas sujetas a derechos que tienen capacidades, que pueden desenvolverse y que pueden ser un aporte al desarrollo de una institución, de una empresa. Pero para eso, no basta con la cuota, simplemente hay que generar políticas de incentivo, de capacitación, de formación, de acompañamiento, para que esto tenga el impacto que corresponde. A mí no me gustaría que saquemos una ley de cuota, no es cierto que algunas empresas o algunos servicios públicos se hayan obligados a contratar determinado número de personas, pero que, en definitiva, no tengamos las condiciones que realmente permitan que ellos puedan desarrollar todas sus capacidades y que dignifique también ese trabajo. Y por eso creo que este tema es bastante más profundo que la cuota, esto es parte de los aprendizajes que hemos obtenido del diálogo con la sociedad civil y también con el sector privado, porque en el sector privado a veces se hacen esfuerzos que van más allá de lo que estamos haciendo en el Estado, a veces llegamos tarde o no llegamos o llegamos mal. Y ahí la sociedad civil y el sector privado muchas veces nos llevan a la delantera. Muchas gracias, diputado. Tan solo para recordarles que este quinto diálogo de inclusión se está transmitiendo en directo por la cadena televisiva del Senado de la República, también está a través de la biblioteca del Congreso vía streaming por internet y por supuesto le reiteramos para quienes deseen participar a través de las redes sociales que nos hagan llegar sus comentarios por esa vía. Quiero presentar ahora y le damos la bienvenida a don Cristian Fitterdusch que es jefe de la Unidad de Derechos Humanos asesoría legislativa del Servicio Nacional de la Discapacidad Senadis abogado de la Universidad de Chile y fue asesor legislativo de quienes nos albergan en la biblioteca del Congreso y además compañero de curso de la Alma Mater de varios de nosotros acá. Este año ha sido tengo entendido un año particularmente especial ya que por primera vez Chile rindió examen en el buen sentido de la palabra ante el Comité de Expertos de las Naciones Unidas y ya contamos con un informe de observaciones generales. ¿Cómo fue la preparación del Senadis para ese examen? Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación de la Biblioteca del Congreso. Sí, efectivamente fue un año especial ya que se rindió examen a este Comité de Naciones Unidas donde María Soledad Cisterna que lamentablemente no pudo venir es su Presidenta y tuvo que en este proceso inhabilitarse por ser nacional del Estado. Fue la primera vez que el Estado rinde un examen ante este Comité ¿cierto? Y esto parte en efecto desde el año 2012 que fue el año en el cual Chile envió su informe preliminar. Bueno, este informe se hace cumpliendo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas que establece que una de las obligaciones de los Estados es remitir un informe en que dé cuenta acerca de el desarrollo de políticas, el desarrollo de legislación y en el fondo cómo se está cumpliendo con el contenido de la Convención. Entonces, ya el año 2015 se nos avisó, el Comité nos avisó que se nos iba a examinar el 31 de marzo y el 1 de abril. entonces en los siguientes meses se nos remitiría a un cuestionario de preguntas que se llama la lista de cuestiones previas con el objeto de aclarar ciertos puntos ciertos avances en el fondo cómo se había desarrollado el país en materia de inclusión social de personas en situación de discapacidad desde ese año 2012 al 2016. Para estos efectos entonces se generó un grupo de trabajo. Esto fue particularmente importante porque un grupo de trabajo digamos dirigido desde el Ministerio de Relaciones Exteriores fue importante porque por primera vez también se juntó un representante de todos los servicios y de todos los ministerios a hablar sobre el tema a dialogar a saber cómo ellos habían avanzado la temática desde la remisión del informe preliminar el año 2012. Bueno, el avance fue bien importante significativo por el hecho de que también supimos sabíamos en el fondo cómo desde Senadis cómo se ha avanzado en diversos temas pero ya empezamos a conocer muy bien la operatividad de cada uno de los programas el avance normativo tanto legal como de materia administrativa bueno y luego de eso se efectuó un diálogo con la sociedad civil que fue muy importante también en noviembre en el que fue una invitación abierta pero particularmente participaron los representantes de organismos de la sociedad civil que habían rendido informes alternativos que nosotros denominamos complementarios puesto que venían a complementar también nuestra información de base acerca del tema y en base a estos insumos lo que nos brindaron cada uno de los servicios y ministerios y los que nos brindó la sociedad civil se remitieron la lista de cuestiones previas era también primera vez en que el Estado remitía un informe no solamente con la visión del Estado sino que también con la visión de la sociedad civil cuáles eran sus preocupaciones esenciales luego de eso se generó un grupo una delegación en el fondo que concurriría a rendir examen esta delegación fue presidida por la subsecretaria de evaluación social Heidi Berner por nuestro director nacional de Senadis y representante de los ministerios de educación salud trabajo estuvo también presente justicia ministerio de vivienda y urbanismo cancillería nosotros como Senadis y esto se efectuó el 31 de marzo y primero de abril como se indicó el comité que es un comité de expertos especialistas en las temáticas nos examinó nos hizo preguntas de todo tipo en diversos ámbitos y el resultado de esto fue un informe que fue remitido al Estado de Chile con observaciones y recomendaciones y dentro de una de las recomendaciones más importantes en materia de trabajo ¿cierto? que nos indica bueno seguir profundizando en temas de materia laboral y fundamentalmente nos dice acelerar la aprobación del proyecto de ley de reserva legal de empleo dice ahí de inclusión social entonces es también uno de los fundamentos por los cuales este proyecto digamos se está tramitando actualmente en el congreso bueno muchas gracias quisiera ahora presentar a la señora Irma Iglesias quien es presidente y fundadora de la fundación Down 21 de Chile y miembro consultivo de la red iberoamericana de expertos de la convención sobre derechos de las personas con discapacidad señora Irma usted como presidenta de la fundación Down 21 ha sido parte de los inicios del programa de empleo que tiene la cámara de diputados como ha sido esa experiencia tanto desde el punto de vista de la fundación como el impacto que ha notado en usuarios y usuarias bueno buenas tardes a todos y a todas la verdad que para mi es un honor estar en esta mesa con parlamentarios y con Cristian tiene que llegar acá no más claro la verdad es que si voy un poco a la génesis cómo fue este gran desafío de proponer incorporar a personas con síndrome de Down como trabajadores administrativos en la cámara de diputados en principio pensamos nosotros erróneamente que iba a ser muy difícil y la verdad que se nos abrieron las puertas porque existió la creencia y la voluntad en ese tiempo estaba de presidente de la cámara el diputado Nicolás Monquiver en que sí nos hizo muchas preguntas por desconocimiento pero al ver la confianza que nosotros teníamos en los trabajadores que proponíamos se inició el programa y creo que me atrevería a decir que es el primer programa en organismo público de empleo con apoyo real como corresponde siguiendo digamos todas las pautas de lo que es el verdadero empleo con apoyo que significa que el trabajador adquiere la igualdad de oportunidades con los apoyos necesarios por ejemplo yo veo que usted tiene un apoyo ahí que es muy parecido al que usan los jóvenes aquí en la cámara de diputados tiene foto para identificar no conociendo a los esos son apoyos que la gente de repente se pregunta y que son cosas tan simples como eso una persona que no sabe leer y escribir puede trabajar perfectamente en un área administrativa con los apoyos necesarios y esa es la apuesta que nosotros hicimos la creencia en la persona concretamente con discapacidad intelectual ahora cómo cambió en ellos y en sus familias que eso es súper importante le cambiaron la vida a tres personas porque eso es le cambiaron la vida y le cambiaron la vida a las familias esas familias que a lo mejor pensaban que era ese hijo que se iba a quedar en la casa ahora es el hijo del que sienten orgullo y va más allá de que cobran un sueldo porque las personas que trabajan acá tienen un ellos saben ahora lo que es tener un valor social ellos se validaron ante sus pares sin discapacidad son personas absolutamente capaces ellos lo comprueban día a día se le dan los apoyos y a sus pares con síndrome de Down fue como un resorte de esperanza vieron a sus compañeros cómo lo habían logrado en principio se nos ofrecieron un trabajo digamos pensando en jardinería en la cocina y ahí nosotros dijimos no ellos tienen la capacidad para estar en el área administrativa y todo se basó en la confianza o sea la confianza que nos dio la cámara para decir ok probemos y hasta el día de hoy ha sido un éxito o no muchas gracias senadora como hemos estado hablando en términos generales quizás sería interesante saber dada su vinculación y su interés con el tema hace mucho tiempo cómo se plantea esto en una circunscripción como la suya bueno yo creo que si la situación de discapacidad es compleja a nivel nacional tiene particularidad de complejidad en las regiones nosotros tenemos una bueno compartimos la región con el diputado Alvarado la región de Coquimbo es una región como nuestras regiones dispersa con problemas de conectividad mucha ruralidad y ahí particularmente se vive por la familia particularmente por las madres el desplazamiento hacia los centros de rehabilitación por ejemplo que es una situación dramática ver como personas vienen de territorios que colindan casi con Argentina en las distintas comunas desplazamiento en burro en una carretera en lo que puedan llegar hasta la comuna por ejemplo desde desde sectores altos de Salamanca a la comuna misma al centro de la ciudad llegan se demoran dos horas de repente en llegar de estos lugares tan extremos y de ahí viajar al centro de la región que es Serena entonces es un vía crucis el traslado para llegar a los centros de rehabilitación felizmente tenemos una teletón en Coquimbo los hospitales no tienen una y aquí el doctor Alvarado puede señalar como todo Chile los hospitales tenemos una crisis de atención hospitalaria a nivel público y por cierto la adaptación a la atención particular y específica a las personas con discapacidad está mucho más retrasada aún que lo que está toda la disposición en general entonces se vive en forma bastante yo creo que a lo mejor la región de Coquimbo no es tan especial como la región de la Araucanía tendrán similitudes yo pienso en esto pero es muy complejo hay pocos lugares de trabajo en el distrito 9 que en la zona de la provincia de Choapa no hay más que los organismos públicos son los que pueden entregar empleo hay mucha minería donde es más complejo aún la incorporación de personas con discapacidad física o de otro tipo y yo pienso que hay ahí muchas barreras en las regiones que y tampoco lo hemos asumido como un tema prioritario de los gobiernos regionales yo creo que eso hay que reconocerlo y por cierto buscar las medidas para avanzar pero lo más dramático quizás que deberíamos también nosotros mirar en las comisiones de trabajo previsión social hoy día que está en debate el tema de las AFP del sistema previsional del país quizás donde más golpeados son las personas con discapacidad es en esa situación es como los compín califican una persona que es un obrero es un minero un pescador que se sumergió un buzo y que se perdió oxígeno y que haga una discapacidad van a los compín los compín exigen estar prácticamente destruido para que califiquen entonces son personas que quedan con una discapacidad para siempre no pueden trabajar no obtienen la pensión por invalidez hay ahí todo un nudo que creo que también hay que abordar porque la discapacidad si no hay no hay empleo es sinónimo de pobreza y esas situaciones que tenemos hoy día que abordar particularmente también en nuestras regiones donde el tema de la geografía la complejidad territorial son una barrera muy importante para acceder a beneficios y acceder por cierto a la inclusión por la cual estamos todos luchando Ricardo Simo va a tener que ir para presidir y ver nuestro proyecto de ley que tenemos muchas críticas por cierto para mejorar muchas gracias lo que nos estaba hablando la senadora es que va a tener que retirarse porque precisamente tiene que ir a presidir la comisión donde se van a votar los temas de los que hemos estado conversando el proyecto de ley sobre inclusión laboral y al respecto al respecto diputado Alvarado muchas gracias senadora en todo caso al respecto diputado Alvarado ha surgido varias veces en estos diálogos el tema de la necesaria coordinación entre los poderes del estado yo sé que en la comisión que usted preside hay coordinación con educación para los temas de la educación con inclusión no sé no sé si lo habrá con trabajo y dada la experiencia que haya adquirido en qué otros aspectos se necesita una mejor coordinación para avanzar porque muchos han hecho alusión al hecho de que ha avanzado más el sector privado por ejemplo en otorgar trabajo que el sector público sí por cierto sí lo que pasa que como bueno pasamos por periodos digamos donde algunos temas se toman la agenda el tema educacional por cierto que en los últimos años fue tema prioritario para el país pero hay más de un 18% de la población chilena que está en una situación de discapacidad y nosotros lo que hemos intentado hacer es algo que hasta ahora bueno son pocas las sesiones que llevamos ¿cierto? trabajar en conjunto con la comisión de educación yo creo que recoger la experiencia recoger lo vivencial de la gente que está trabajando por años ¿cierto? en procesos que son tremendamente importantes porque nos van a regir se supone 30, 40, 50 años y si nosotros solamente planteamos como lugares estancos diferenciados vamos a querer la inclusión solamente pero ¿qué va a pasar con la inclusión si no tenemos la capacidad de desarrollo profesional de las personas de los estímulos precoces que deberían tener para salir adelante ¿cómo se vincula esto con el tema educacional? eso es lo que hemos tratado de porque claro muchas veces se plantea ya en X cantidad de años vamos a acabar con determinada cantidad de colegios especiales y vamos a tener solamente un tipo de categoría de colegio bueno pero la teoría a veces nos golpea muy fuerte de la realidad después posterior entonces ahí es donde es importante conocer la experiencia de gente que lleva años trabajando no desconocer eso recoger eso e incluirlo en modificaciones que todavía podemos hacer modificaciones legales que vayan en servicio y en post digamos de dotarlo también de las herramientas porque claro uno puede ver entusiasmo cierto en inclusión laboral pero cómo llega esa persona con qué capacitaciones con qué conocimiento con qué estímulos previos que haya tenido durante su vida nosotros también a propósito de la pregunta no quiero dejarla pasar también de las realidades que tenemos también en nuestro mundo de regiones de provincias también entonces yo creo que el modelo tiene que ser muy discutido efectivamente también con trabajo y no pretender también a esto que damos muchas veces de homogeneizar todo como que de Arica a Punta Arenas tenemos una misma realidad y un mismo modelo vamos a modificar y la ley tiene que ser regirnos a todos por igual no, hay realidades distintas hay mundos distintos hay lugares donde las posibilidades son mayores nosotros en nuestra región viene un tsunami y se llevó la teletompo así así son las realidades que tenemos día a día entonces yo creo que acá donde se tiene que dar la oportunidad de dialogar de compartir por ejemplo yo también estoy en la Comisión Salud y no hemos tocado muchas veces el tema ¿por qué no trabajar en conjunto también con ellos? también es una posibilidad pero en esa área creo que nos enriquece a los legisladores que están en otras comisiones que no comparten este tema y a su vez también esta comisión yo creo que puede crecer un poco más también muchas gracias diputado Chahín en la primera intervención usted hablaba del aporte que recibió cuando presidía la misma comisión de la sociedad civil concretamente de la señora Irma ahora en el rol del diputado parlamentario ¿qué más se puede hacer además de lo obvio de la ley? ¿qué barreras existen que dificultan aún más de la cultura que existe el acceso de las personas con discapacidad al trabajo y qué avance se ha hecho? yo creo que la principal barrera sigue estando en la mente de la gente es un problema cultural ahí esa es la primera que tenemos que derribar y para eso estos diálogos ¿no es cierto? el poder dar a conocer la experiencia es muy importante yo creo que eso es clave pero también hay barreras objetivas o sea yo por ejemplo uno ve la ley de discapacidad y habla del tema del acceso al edificio sobre los edificios de los medios de transporte algo se ha hecho en Santiago o en la región en nada o sea que una persona efectivamente por ejemplo con movilidad reducida pueda realmente trasladarse al trabajo ya una complejidad y uno dice bueno eso está en la ley y efectivamente no se ha cumplido está ahí todo lo que nos demoramos los distintos reglamentos etcétera ha generado un conjunto de dificultades y uno dice bueno ¿cómo nos vamos preparando como ciudad como sociedad también para poder ir generando condiciones objetivas porque hay dificultades que van desde de lo educacional ¿no es cierto? y también desde cuestiones más de infraestructura pública y medios de transporte que también tenemos que hacernos cargo de eso y para el tema del cambio cultural y para poder incentivando esto el rol de la sociedad civil es clave e insustituible y yo creo que uno de los problemas que ha tenido también este mundo durante mucho tiempo y que en el último tiempo ha sido corrigiendo es la debilidad de las organizaciones la atomización la debilidad y me tocó conocerlo bien de cerca hace algunos años atrás eso ha ido cambiando ¿no? ha ido cambiando uno ve que hoy día hay otros tópicos hay otros temas hay una mayor capacidad de trabajar en red ¿no es cierto? de articularse de generar mayor interlocución con el mundo público y privado la última semana me ha tocado tener por ejemplo con una corporación de Caragüe pero que son casi puros profesionales jóvenes de la región que están trabajando un tema muy específico el derecho a la entretención y al ocio de las personas en situación de discapacidad que es un tema que dicen mire eso nadie lo toca y siempre están excluidos de aquello y están planteando esta temática y han hecho seminarios en la universidad con este tema que es un tema nuevo pero que nos parece que tiene mucho sentido también si queremos que efectivamente tenga una participación completa de la sociedad también el derecho a la entretención al ocio tiene que llegar a ello hace una semana un poco más de una semana estuvimos un pucón con la agrupación de WEN que tiene distintas agrupaciones distintas comunas con una agenda que estamos trabajando en conjunto con un conjunto de tópicos donde efectivamente plantean todos estos temas el tema de los medios de transporte una reunión con el Ministerio de Transporte el tema del deporte etcétera bueno ahí también uno ve que hay un esfuerzo mayor por organizarse por fortalecer las redes estuvimos también hace casi exactamente o exactamente una semana con club deportivo de sordos personas con discapacidad auditiva planteando el conjunto de dificultades que tienen también muchos de ellos trabajan para poder acceder a la vivienda no tienen como poder conocer las políticas públicas la falta de personas que sean intérpretes de señas que cuando van al hospital los llaman por micrófono y obviamente pierden la atención bueno como y ahí generamos una mesa donde convocamos a distintos servicios públicos para poder trabajar los temas de gente del CENSE de FOSIS para los temas de emprendimiento vivienda cenario servicios de salud estamos trabajando con ellos para poder ir efectivamente preparándonos creo que que esos temas aparecen justamente a partir del rol de la sociedad civil cada vez más empoderada más articulada con capacidad actual en red y creo que eso de alguna manera es lo que permite también ir movilizando voluntad ir generando voluntad política para poder ir cambiando las políticas públicas por una parte para poder ir cambiando la legislación por otra y para poder ir entre todos construyendo esta cultura distinta de la inclusión que me parece que es el gran desafío que tenemos Muchas gracias Don Cristian usted nos describía el proceso que tuvo que tomar Chile que hacer Chile para este examen que se rendía por primera vez ante la comisión de expertos imagino que ahí ustedes se entregaron observaciones en un balance de los avances en las conversaciones que se han tenido en el día de hoy se ha destacado el tema del necesario avance cultural hacia una cultura de derechos de la inclusión y también el tema de las dificultades para el empleo ¿qué nos observó que tenemos que trabajar como país esta comisión de expertos? En materia de en general claro dado el tema el informe que le entregaron a ustedes ¿qué observaciones le dijeron Chile necesita aceptarles y cuáles cosas? En realidad las observaciones se efectúan por artículo es decir toman en base la misma convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y van indicando artículo por artículo cuáles son las recomendaciones de parte de ellos es decir existe por cada una de las materias salud educación trabajo recomendaciones específicas ahora si me pregunta cuáles serían las materias más importantes o las cuales el comité detectó que había mayores déficits y que había que avanzar rápidamente entre ellas podemos ya escapa digamos al objetivo de este panel que es materia laboral pero es el tema por ejemplo de capacidad jurídica la limitación de la capacidad jurídica es decir poder ejercer actos jurídicos válidos a las personas en situación de discapacidad mental o intelectual incluso psíquica ¿por qué es tan importante? porque esta materia se ve involucrada en todos los aspectos de la vida de la persona entonces así la persona no puede realizar actos jurídicos no puede contra el matrimonio ¿cierto? no puede votar por ejemplo no puede tener un empleo válido celebrar un contrato de trabajo etcétera entonces quizás esa haya sido una de las indicaciones que más se repiten ¿ya? existe un apartado especial lo contiene el artículo 12 pero también si vamos desglosando está presente en cada una de las materias incluso en materia laboral otra de las materias importantes diría yo es justamente la materia laboral digamos la aceleración en cuanto a la realización de políticas implementar políticas públicas que permitan a las personas incluirse laboralmente en el mundo del trabajo y estaba muy interesado en la aceleración de esta ley de reserva legal de empleo ley de cuota porque se anunció por el Estado de Chile cuando se enviaron las listas de la respuesta a la lista de cuestiones previas ya en ese momento se estaba trabajando la materia del ejecutivo conjuntamente también con la comisión de desarrollo social que en ese momento estaba presidiendo el diputado Juan Chahini que estaba trabajando muy profundamente en la materia ahora bien en materia de educación también existían déficits grandes la necesidad de incorporar una educación inclusiva en nuestras escuelas incorporar apoyos y ajustes razonables pero en definitiva puede que esas hayan sido las materias más digamos que existían mayores brechas en nuestra sociedad muchas gracias señora Irma por un compromiso tan profundo con el tema no solo como presidente de una fundación sino también como madre de una adolescente aquí se han indicado dos temas la educación inclusiva y la inclusión laboral ¿por qué y qué nos falta para avanzar más? a ver un tremendo tema la educación inclusiva es la gran deuda que tiene el Estado de Chile con las personas con discapacidad nosotros insistimos pedimos que como se dice digamos de forma muy simple emparejar la cancha y nos dejaron la cancha pelada esa es la realidad con la reforma educacional ahora porque quedamos excluidos si yo pienso en en el acceso al trabajo que nosotros sabemos que tenemos un problema pero la pregunta es ¿el empleador tiene un problema? el empleador no tiene ningún problema el problema lo tenemos nosotros y en la medida que el empleador no tiene un problema no hay apertura ahora también escuché yo hablar en en la mesa anterior que se necesitaba capacitar a la empresa sensibilizar cambio cultural ¿por qué necesitamos eso? porque nosotros todos somos producto de una educación segregada hasta la presidenta de la república no tiene la cultura de la inclusión no se educó no creció con una persona con discapacidad no los conoce yo ahora cambié ¿pero por qué? porque tengo una hija de 16 años con síndrome de Down por eso cambié pero antes no los conocía ahora el colegio donde va mi hija ha cambiado y si sus compañeros cuando en algún momento tengan una empresa o tienen un cargo van a tener que decidir si le dan el empleo a una persona con discapacidad se lo van a dar y no van a necesitar que nadie vaya a hacer una inducción porque así hacemos cambios culturales por eso que los países desarrollados por eso Italia por eso Suecia por eso Canadá por eso España cuando uno va a un colegio y pide matrícula preguntan ¿cómo se llama? en cambio si yo voy en Chile a un colegio y pido matrícula me dicen estos niños aquí no y eso es lo que nosotros vivimos diariamente entonces si queremos hablar de empleo tenemos que mejorar la educación y la educación debe ser inclusiva o si no vamos a seguir con el mismo problema siempre que vamos a tener personas que no están preparadas para el empleo y vamos a tener compañeros de trabajo que se van a vamos a tener que ir haciendo camino al andar ahora ¿cuál es la formación que nosotros necesitamos? formación profesional ocupacional yo necesito formar a las personas con discapacidad mucho más tiempo sobre todo con discapacidad intelectual para que puedan optar a un buen puesto de trabajo no me sirven estas cosas express de 3, 4 meses oigo ¿cómo es posible? hay un tema también de madurez entonces yo digo ¿por qué? si tenemos experiencia en otros países en que la formación hay un pre laboral y un laboral es mínimo dos años y medio no se puede hacer en menos tiempo ¿por qué nosotros no tomamos entonces esos buenos modelos? ¿por qué no tomamos los buenos modelos de educación inclusiva? ¿por qué no hablamos de universalidad? ¿por qué no hablamos de diseño universal en vez de una adecuación curricular? ¿qué pasa en la educación inclusiva? yo tengo un currículo nacional que alguien desde un escritorio dijo esto es lo que tienen que aprender o sea tengo un traje talla 42 y se lo tengo que colocar a lo mejor a un niño que tiene una talla 36 y lo corto listo eso es ¿por qué no pensamos de otra manera? y en todo índole de cosas diseño universal entonces nosotros seguimos adecuando como dijo aquí la senadora seguimos con los parches seguimos tratando de arreglar lo que ya está y en realidad yo creo que hay que hacer un barrido y hay que ajustarse a la convención porque ¿qué nos dice la convención? ya que estamos a 10 años de la convención y 8 años que la firmó Chile que tenemos que adecuar la legislación interna se están haciendo leyes pero no preguntan y digo y no nos preguntan tampoco hay brechas que tiene la legislación interna con lo que nos manda la convención que es el trabajo que hicimos en la comisión asesora presidencial entregamos el documento todas las brechas que hay para ajustarse a la convención y la convención es algo que debe cumplirse hay mucha gente que dice sí pero no tiene sanción bueno está el tratado de Viena que dice que aquí hay una palabra empeñada y los tratados de derecho humano y los tratados internacionales se afirman para cumplirse entonces yo creo que en la medida que vamos ajustando la legislación interna a la convención vamos a tener un Chile más inclusivo yo sé que hemos avanzado como se dice pero la verdad es que desde la sociedad civil estamos agotados porque yo le digo de repente avanzamos un paso y como que retrocedemos dos y resistimos en no seguir retrocediendo entonces es agotador ahora ¿cuál es el rol de las fundaciones y personalmente la que yo presido es a desaparecer? o sea nosotros queremos desaparecer esa es nuestra función no queremos ser más necesarios o sea queremos dedicarnos a otra cosa pero tenemos que estar acá presionando por la atención temprana que no está garantizada entonces las familias tienen que pagar se empiezan a empobrecer no es que el círculo de la pobreza no se elimina porque cuando a uno le llega una persona con discapacidad como miembro de la familia empieza un gasto enorme tremendo que no está garantizado en ninguna parte bueno ahora el tiempo que nos queda al igual que en la primera mesa vamos a ceder la palabra para quienes quieren participar les pediría eso sí que se identificaran y dijeran a quien va dirigida la pregunta ahí me están pidiendo la palabra aquí y allá ahí está por favor buenas tardes mi nombre es Luisa Montoya soy química tengo discapacidad física severa y quisiera hacer un llamado en el sentido de que cuando se ha hablado de la ley de cuotas se ha hablado de dar trabajo de incluir pero yo quiero saber qué es lo que se va a hacer respecto al tipo de contratación por ejemplo no es por ser autorreferente pero quiero hablar respecto a mi experiencia yo soy trabajadora hace cuatro años del Mineduc del Ministerio de Educación y ya llevo el sexto sexto contrato a honorario sin ser considerado como funcionario entonces qué es lo que pasa ahí también en el sector público qué es lo que va a pasar porque se sabe que en el sector público que que la metodología de los honorarios pasamos años 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 no solamente las personas con discapacidad pero también considero que es un factor relevante hablar de trabajo permanente y condiciones laborales dignas ese es mi llamado muchas gracias antes de cederle la palabra a los panelistas alguien más había solicitado la palabra por favor muy buena tarde ya parece que o no si bueno mire yo represento a la escuela especial open door de santiago que estamos insertas en un hospital psiquiátrico quiero preguntarle al abogado si es verdad que la comisión de asesora de presidencial argumenta el cierre de las escuelas especiales y como sugerencia porque lo argumentan que lo sugiere la convención de derechos humanos de discapacidad y lo otro que desde el mundo laboral soy educadora diferencial y nos tratan como los principales segregadores de lo que es la inclusión y yo he trabajado mi compañera lleva treinta y tantos años trabajando en educación especial y yo llevo cerca de veinticuatro años y siento que hemos abierto el camino en la sociedad yo trabajo con jóvenes con esquizofrenia y es como muchos dijeron acá uno de los grupos más segregados y más estigmatizados y hemos cambiado la mirada de la gente por lo menos de Puente Alto a mirarnos diferente Senadi también conoce un poco de los proyectos que ha presentado la escuela especial de la gente y cómo cambiarle la mirada a la gente y siento que es muy injusto que nos tratara a la gente que trabajamos durante años y salimos a la universidad como los principales segregadores muchas gracias alguien más me había pedido la palabra acá por favor después nos quedaría una intervención más hola buenas tardes mi nombre es Caterin Muñoz Hermosilla y me gustaría consultarle a Cristian que es del área jurídica del Servicio Nacional de la Discapacidad como bien expuso sobre el tema del informe del examen del Estado de Chile en Ginebra durante el 2016 me gustaría saber si tiene alguna novedad sobre el seguimiento y el trabajo en conjunto que quedamos en realizar en Ginebra con Sociedad Civil para ver qué pasa con las recomendaciones y observaciones del Comité de Expertos de Naciones Unidas muchas gracias perdón más rápido por acá nos quedaría tiempo para una última consulta muchas gracias mi nombre es Gustavo de cara me gustaría dirigirme a los señores parlamentarios sobre la ley de cuota que habla del 1% inclusión laboral pero qué pasa con el empresario que piensa que tomar una persona que tiene una discapacidad leve y hacer el aseo eso es inclusión cómo se puede normal y regular que el empresario contrata personas con discapacidad en puestos medios hacia arriba no podemos hablar de puestos menores donde atenta la dignidad de la persona entonces el proyecto está pero cómo se va a normar ese sistema bueno muchas gracias ahora me permite para el otro diputado por favor también para hablar de trabajo es una base sólida en educación ya el sistema de educación de las personas sordas se pretende integración el problema es que la sociedad no está preparada para recibir las personas sordas la comunidad sorda propone un sistema de educación bilingüe bicultural donde los colegios de niños sordos aprendan a hablar en señas y en español pero dentro de su mundo de personas sordas eso se quiere determinar entonces se va a hacer más grande la brecha para el ingreso a lo laboral eso específicamente muchas gracias ahora le cedemos la palabra a los panelistas en el mismo orden en que se hizo en el inicio diputado alvarado por favor muy bien ¿quién le pregunta? hola pues recoge lo que usted estima conveniente ya el tema el tema de de la inclusión y de la educación yo creo que es un tema que me motiva muchísimo en lo personal ahora todo esto hay que ser sinceros también va a tomar tiempo no va a ser una cosa fácil hemos vivido durante años una conducta atávica que tenemos cierto y que como dice Irma como natural de discriminar de segmentar de esconder eso todavía sucede desafortunadamente en la región que yo represento en algunos lugares entonces nosotros en la comisión que nos toca trabajar desarrollo social queremos un poco trabajar dentro de ese ámbito del ámbito de la educación también por supuesto que estamos en paralelo con un ojo mirando lo que está pasando en el Senado al tema de inclusión pero el tema de la educación yo creo que es donde es el eje fundamental de lo que puede significar una inclusión laboral de dignidad de la persona humana no de dádivas que se pretende dar ahora por supuesto que esto también tenemos que irlo adecuando a la realidad actual de Chile tiene que ser un cambio que deben hacer desde las instituciones prestadoras de servicios desde las escuelas desde los hospitales servicios básicos que tenemos hoy día también tenemos que echar manos y yo soy muy dado a eso me fascina el tema la tecnología que tenemos también utilizar hay gente chilena muy capaz brillante que nos puede ayudar en esas áreas también de desarrollo que nos puede hacer la vida más fácil facilitar este tipo de inclusión yo creo que la experiencia también hay que ver la parte positiva lo que se ha avanzado se han dado pequeños pasos pero esos pasos que se han dado no han significado retrocesos tampoco sino que se han movido avanzando pero como dije en mi incursión inicial tenemos un proceso de desarrollo en Chile educativo que se viene que está a puerta que nos va a regir esperamos durante muchos años y es la oportunidad es el momento de cuál es de este 18% y más de la población china qué mirada va a tener respecto a ese ámbito cuáles son los caminos que tenemos que seguir nosotros si vamos a llegar a una educación primaria básica si vamos a incluir el mundo de las personas con discapacidad por ejemplo en audición cómo vamos a incluirla tenemos los espacios suficientes para ello la persona con pérdida de la visión por ejemplo personas brillantes muchas veces que las perdemos entonces todo ese ámbito que va desde lo más básico desde la cuna porque ahí parte hasta los lugares universitarios donde tiene que haber acceso para todo de cada uno de ellos yo creo que la tarea es grande pero también hay que mirarlo desde el punto de vista de la siguiente manera que esta puerta ya se abrió quizás Irma es una puerta chiquita que se abrió pero se abrió y solamente queda seguir avanzando yo en ese sentido miro esto un poco más de optimismo muchas gracias diputado Chay yo conozco un poco el proyecto de nadie porque cuando ingresó digamos la indicación del gobierno ya no estaba la comisión estoy en la comisión de estoy en Hacienda ahora así que ahí tenemos que ayudar con lo que corresponda pero lo importante es que estamos en el poder legislativo y justamente ahora se pueden modificar los proyectos si esto no lo tiene pero claramente no basta una cuota pura y simple como una reserva legal de empleo sino que aquí es importante también preocuparse de la calidad del empleo de la calidad jurídica de que no sea un empleo precario y también que esto también podamos ir motivando podamos ir generando estimulando reconociendo incentivando una cultura de inclusión laboral y eso significa que efectivamente yo creo cuando uno abre una puerta eso coincide con lo que dice Miguel Ángel y la abre aunque sea pequeña pero la abre bien esto efectivamente empieza a derribar barrera y por lo tanto y así nos han contado empresas que han hecho esta experiencia lo podemos contar nosotros también en la Cámara de Diputados porque la experiencia tal como dice va a ser una muy buena experiencia de integración no solo laboral sino que también de integración social que van de la mano y por lo tanto a partir de ahí uno va generando más posibilidades ahora nosotros debiéramos tener efectivamente más políticas de estímulo no solo digamos de obligación legal la obligación legal puede permitir la apertura pero si no acompañado esto de un acompañamiento de un estímulo probablemente vamos a vamos a guiar con esto lo van a asumir algunos como una carga la carga de la cuota pero no como un desafío y eso se da al interior de las instituciones en el sector público y nosotros como también queremos que esto sea en el sector privado al interior de las empresas y por eso que me parece que tenemos una oportunidad en este proyecto de poder generar una lógica de carga por un lado de incentivo de acompañamiento que nos permita ir resolviendo estos temas yo sé que hay una preocupación por la calidad del empleo que eso es bien transversal además en el sector público también hay una preocupación de que esto efectivamente sea un empleo menor a lo mejor mal remunerado imagínate estamos modificando también nosotros la ley porque incluso no acuerdo cuál es el concepto que utiliza la ley pero cuando se refiere a las personas con discapacidad intelectual ni siquiera le rige el sueldo mínimo hoy día no se toma la contratación ¿ya? no le rige ¿ya? que es una cosa absolutamente ya inaceptable ¿ya? eso es parte justamente de los paquetes de proyectos que habíamos refundido nosotros en la en el consolidado de boletines que teníamos en la comisión bueno yo creo que de todos estos temas tenemos que justamente ir haciéndonos cargo pero pero yo creo que no le podemos pedir a a este proyecto que resuelva de una buena vez ¿no es cierto? todos los problemas de inclusión laboral porque entendemos que hay unos que son previos ¿no es cierto? a a la contratación que también tenemos que ir haciéndonos cargo o sea hablar del tema de de la inclusión educacional que que es fundamental don Cristian varias preguntas concretas para usted si muchas gracias tomé nota de todas ellas intentaré responderla si solo para aclararla o responder directamente la pregunta de Luisa Montoya y de Gustavo Vergara que hacen preguntas similares decir que esta es una el proyecto de ley de cuota digamos es una indicación sustitutiva que se presentó se está presentando en este momento defendiendo ante la Comisión del Trabajo del Senado pero parte de la base de un análisis de 14 proyectos de ley que ya existían en tramitación en distintas comisiones de la Cámara y del Senado lo que revela el interés que existía a los parlamentarios de trabajar y fundamentalmente de la Comisión de Desarrollo Social que presidía Fuad Chaín el diputado Chaín digamos que hicieron un trabajo de recopilación muy muy importante fue una de las esencias digamos de esta indicación sustitutiva y en términos generales establece una cuota a lo menos de un 1% todas estas preguntas fueron enfocadas en el ámbito público pero también en el ámbito privado es 1% de la dotación de personal de aquellas empresas de a lo menos 200 trabajadores tiene que reservarse para personas con discapacidad tal cual como lo indica la definición de la ley 20.422 ¿cierto? o aquellas personas que tienen una pensión de invalidez en cualquiera de sus regímenes entonces esas serían las personas que podrían incorporarse y efectivamente aquellos organismos públicos o empresas privadas que no lo tienen van a tener que digamos contratar hasta alcanzar esta cuota del 1% por tanto el tema del Ministerio de Educación seguramente lo más probable si su dotación de personal lo permite digamos en las futuras contrataciones tendría que hacerse de esa naturaleza de esa forma después con respecto a la bueno y otras cosas además que tiene el proyecto de ley efectivamente que deroga la indicación sustitutiva el artículo 16 de la ley 18.600 que establecía la posibilidad de pagar un sueldo mínimo digamos un sueldo menor al mínimo convenido entre un empleador y una persona en situación de discapacidad intelectual ¿cierto? y también se modifica el contrato de aprendizaje estableciendo un límite de edad hasta los 26 años que actualmente no establecía límite de edad y también se podía pagar una remuneración menor y entre otros aspectos incorpora una norma antidiscriminación en el estatuto administrativo ¿ya? y que viene a complementar la que ya existe en el código del trabajo y en la ley antidiscriminación conocida como la Isamudio entonces un paquete de medidas no solamente se limita a esta reserva legal de empleos en lo que dice relación a la la pregunta que nos alcancé a notar el nombre de la la persona que la hizo de las términos de las escuelas especiales hay que tener en cuenta que la comisión asesora presidencial que participó Irma es un organismo autónomo del gobierno digamos con su propia autonomía y es una propuesta lo que se presentó y esta se está evaluando en este momento por parte del ejecutivo entonces no es que se vaya a eliminar directamente la escuela especial ¿cierto? nosotros entendemos que para todo esto tiene que existir un tránsito y entre este tránsito también existió o existen todavía digamos las escuelas inclusivas ¿cierto? los programas inclusivos pero como digo es un tránsito que de la noche a la mañana no puede cambiarse para transitar a una escuela a una aula inclusiva tiene que pasar tiempo digamos con respecto a la pregunta de Catherine Muñoz sí efectivamente está trabajando el seguimiento de las recomendaciones está trabajando desde la subsecretaría de evaluación social en el cual se está creando la metodología de trabajo para implementar hacer seguimiento a cada una de ellas en forma conjunta con los diversos organismos del Estado y por supuesto se va a incluir participar desde el inicio desde el origen a la sociedad civil ¿ya? yo no manejo digamos los tiempos la calendarización de esto pero sí debe efectuarse pienso en los próximos meses eso es muchas gracias señor Irma no sé si quiere decir sí quería agregar sobre el tema de el cierre de las escuelas especiales de la comisión presidencial que justamente hoy día en la mañana me llegaron muchos correos y esto es como el juego del teléfono cuando uno era chico tomaron una foto de la comisión que estuvimos con el ministro de desarrollo social y con el director nacional de Senadi donde mostraba una de las propuestas de la comisión asesora presidencial y lo tomaron como que era algo de gobierno y dice se van a cerrar las escuelas especiales mira lo que están diciendo entonces yo en la mañana contesté también los correos dije yo pero primero infórmense es una propuesta de la comisión asesora presidencial y a mí personalmente me tocó presidir su comisión de capacidad jurídica y ahí había un filtro que se hacía un test de convencionalidad de legislación interna brecha y que nos dice la convención y efectivamente la convención dice que hay que terminar con las escuelas especiales este es un camino que ya partió y no tiene retorno ¿por qué? porque es el modelo médico y ahora nosotros necesitamos el modelo biopsico-social que es lo que manda la convención es bien simple pero también como dice Cristian no es que vaya a ser mañana pero es un camino que ya empezó y tienen que prepararse para sumarse al cambio que viene y si necesitamos educadores diferenciales pero lo necesitamos como maestros inclusivos lo necesitamos al lado de la escuela inclusiva no necesitamos ya que sigan atendiendo la discapacidad necesitamos que atiendan la capacidad de las personas con discapacidad es simple hay que perder el miedo no se van a cerrar las escuelas mañana pero si se tiene que ir progresivamente terminando con la educación segregada es eso muchas gracias con esto terminamos esta etapa del quinto diálogo de inclusión dedicado a los avances y desafíos de la discapacidad nuestros agradecimientos a los panelistas participantes al numeroso público asistente que no es habitual en ninguna parte en el Chile de hoy nuestros agradecimientos sobre todo a quienes nos acogen que tiene una larga y distinguida trayectoria en este camino de Chile hacia una legislación y una cultura del derecho a la inclusión mis felicitaciones a los organizadores de la biblioteca del Congreso y mis agradecimientos personales en un tema que me motiva muy particularmente muchas gracias y de esta forma entonces concluye este segundo panel del quinto diálogo de inclusión titulado avances legislativos y desafíos en la implementación de la convención y de las observaciones generales emitidas por el comité en relación al empleo de personas con discapacidad la misma dinámica del primer panel escuchando obviamente a los expositores que participaron de esta mesa de Tertulia para posteriormente escuchar algunas preguntas las cuales fueron respondidas por quienes compusieron este panel el segundo de estos quintos diálogos por la inclusión avances y desafíos legislativos en la implementación de la convención recordar también que participó la senadora Adriana Muñoz también participaron los diputados Fuad Chahín y Miguel Ángel Alvarado también María Soledad Cisternas Cristian Finsterbuch Irma Iglesias entre otros este panel fue moderado por el abogado Ricardo Israel quien también moderó el primer panel se han ahondado en las experiencias tanto legislativas también como de otras organizaciones en lo que tiene relación con el trabajo no de las personas con discapacidades diferentes y su inclusión al mundo laboral durante esta jornada de las quinto diálogo de inclusión en el segundo panel tuvo relación obviamente con cómo se ha ido adaptando el mundo a la necesidad de que las personas con capacidades diferentes puedan incorporarse al mundo del trabajo y cuáles han sido las experiencias en diversas instituciones esto ha sido parte de lo que se ha debatido en este quinto diálogo de inclusión titulado avances y desafíos legislativos en la implementación de la convención el cual hemos llevado hasta ustedes por las pantallas de TV Senado llevamos a la inauguración también al primer panel y el panel número 2 que acaba de terminar hace algunos instantes de esta forma entonces concluye este quinto diálogo de la inclusión avances y desafíos legislativos en la implementación de la convención usted lo ha podido ver íntegramente por las pantallas en DTV Senado los dejamos en compañía de la programación que hemos preparado para ustedes y nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad a lo que nosіб tara de la programación de la próxima un año que va a aparecer que va a aparecer que va a充oder que va a aparecer